Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy sumamente contento. Una de las compañías que hace accesorios para GoPro me contactó para que les hiciera un revisado a uno de sus productos estrellas. Esta compañía se llama Happy Share Up, H-S-U. Si eres usuario de GoPro y quieres cambiar tus accesorios de los de plástico para los de aluminio, te recomiendo mucho esta compañía. Estos adaptadores para GoPro son compatibles con todas las cámaras. Son de una aleación de aluminio muy resistente a la corrosión. El adaptador plástico es muy fácil de que se rompa y estos sin embargo son duraderos y de aseguro te va a servir por mucho, mucho tiempo. Como les dije, Happy Share Up. Estos son conjuntos de adaptadores que me envió la compañía para que les hiciera un revisado y se los mostrara a ustedes. Aquí están. Este es muy interesante. Tiene un sistema rotatorio que nos permite girar la GoPro en varios ángulos. También está este que es para colocar una cámara, un accesorio. Tiene un tornillo de tres cuartos. Cuando le coloque, cuando pruebe algunos de estos accesorios para que vean cómo se desempeñan. Esta es una llave, o muy importante, de aluminio. También, cuando querramos apretar para que nuestra cámara no se mueva, esto va a ser fundamental. Una llave que nos va a permitir apretar lo máximo posible. Este que es más corto para cuando queramos disminuir la longitud de la base a la cámara. O también podamos utilizarlo como parte de un conjunto de accesorios para alargarlo más todavía. Vienen con ellos tres tornillos, estos dos, y este que es más corto para cuando querramos que no se sobresalga de la cámara o nos impida con otro objeto. También tenemos los separadores para los tornillos y no para que no se dañen cuando apretemos. Viendo todos estos interesantes accesorios, lo que nos toca es probar y ver todas las configuraciones posibles que podamos tener con estos accesorios. También les digo que les voy a dejar en la descripción un enlace de afiliados a su página web para que puedan ir, ver sus productos. Y además, si utilizan el código ADRIAN, tienen un descuento de un 10% por cada compra que hagan. Bueno, y así vamos a probarlos. Y el primer accesorio que voy a probar, que es el que más, o el uno de los que más he utilizado, es este que tiene una tuerca que es de un cuarto para poner en un trípode. Y funciona de esta forma. Lo colocamos así en la cámara. Se van a dar cuenta cuando lo tengan en sus manos que es sumamente fuerte. Me hubiera gustado que me hubieran enviado más accesorios, pero bueno, estos son los que me enviaron y se los agradezco en sí. Bueno, la llave va a funcionar de esta forma. Aquí no está bien apretado y lo que vamos a hacer es, con la llave, apretar lo justo. Ahora vamos a probar este que es el que tiene el pivote. Lo colocamos. Apretamos. Colocamos esta base. Lo vamos a apretar. Y así se colocara en un trípode, en un manubrio de bicicleta. En varios dispositivos. Ahora, ¿cómo él funciona? Así, por pasos. Está en esta forma y vamos girando por pasos y él no se va a mover de ahí. Tiene pasos bien, bien precisos. Observe. Tiene 360. Lo van a poder girar para donde ustedes quieran. Seguro, este accesorio creo que funciona a la perfección y va a ser muy útil en varias situaciones que podamos usar la GoPro. Este accesorio nos brinda una gran gama de posibilidades para incorporar con este tornillo de 3 cuartos a cualquier dispositivo, cualquier accesorio al mundo de GoPro. Por ejemplo, tengo acá esta luz que la vamos a montar así de esta forma. Sobre este, esta succión, esta succión de GoPro. Esto nos ofrece una gran versatilidad. Pues podamos colgarlo en el caso de que necesitemos una luz y podamos girarlo en cualquiera de los sentidos y colocarla en cualquier superficie que nos permita la succión. Por ejemplo, tenemos otras posibilidades, pero esta es una de ellas o esta luz, por ejemplo, o cualquier otro accesorio. Bueno, como pueden ver, la versatilidad de estos accesorios es increíble. Puede tener varias posiciones y funcionar perfectamente. Lo apretamos bien y ahí queda. Lo podemos girar. Y podemos hacer, grabarnos hacia nosotros mismos o grabar hacia delante. Super, super versatil. PonqueER SUhmm. Si, talento. Untegur ší phi. Si, senna. Podete ir a preferir. Untegur ší fA, Es, sofístí fA, Untegur ší fita. Untegur. Y jugur ší fRA. Untegur ší fVU! Untegur ší. Untegur, frax. Untegur. Untegur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.